Aquí se presenta la tarqueada artística cultural espectacular San Pedro, Oruro, Bolivia, de la mano de Decibel Studios, bajo la dirección de Ovidio Choque Flores y hermanos, para Oruro, Bolivia y el mundo. Esta es la tarqueada espectacular San Pedro, Oruro, Bolivia. Por esto que vayamos a la provincia de Chabaya, localidad de Negrillo, junto a la gata principal 2021. Mi tierra linda fronteriza, mi pueblo querido de Negrillo, hoy bailaremos y gozaremos en fiesta de carnavales. Mi tierra linda fronteriza, mi pueblo querido de Negrillo, hoy bailaremos y gozaremos en fiesta de carnavales. Con serpetina sin mixtura, chocó a la plaza de Negrillo, con la tarqueada espectacular, adelante siempre triunfaremos. Con serpetina sin mixtura, mi pueblo querido de Negrillo, hoy bailaremos y gozaremos en fiesta de carnavales. Con serpetina sin mixtura, mi pueblo querido de Negrillo, hoy bailaremos y gozaremos en fiesta de carnavales. Mi tierra linda fronteriza, mi pueblo querido de Negrillo, hoy bailaremos y gozaremos en fiesta de carnavales. Mi tierra linda fronteriza, mi tierra linda fronteriza, mi pueblo querido de Negrillo, hoy bailaremos y gozaremos en fiesta de carnavales. Con serpetina sin mixtura, chocó a la plaza de Negrillo, con la tarqueada espectacular, adelante siempre triunfaremos. Con serpetina sin mixtura, chocó a la plaza de Negrillo, a la plaza de Negrillo, con la tarqueada espectacular, adelante siempre triunfaremos. Y dónde está Williams, calle María, señora, esa alegría, esa alegría. Mi tierra es la linda fronteriza, mi pueblo querido de mis ruidos Hoy bailaremos y gozaremos en fiesta de carnavales Mi tierra es la linda fronteriza, mi pueblo querido de negrinos Hoy bailaremos y gozaremos en fiesta de carnavales Con serpetinas y mixturas, chupar la plaza de negrinos Con la tarjeta espectacular, adelante siempre triunfaremos Con serpetinas y mixturas, chupar la plaza de negrinos Con serpetinas y mixturas, chupar la plaza de negrino Con serpetinas y mixturas, chupar la plaza de negrinos Con serpetinas y mixturas, chupar la plaza de negrinos Gracias.